Baby no, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo así, 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 así como te quito baby, sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero... ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar!